¿Falta de resultados por culpa de la bendita pereza? ¿Te gustaría saber cómo aniquilar la procrastinación? ¿Sabías que es posible triunfar y derrotar estas enfermedades a través de una serie de costumbres? Sigue escuchando. Para definir el concepto, comprender la forma correcta y saber qué es la autodisciplina, el término disciplina es ante todo necesario. La disciplina se define como la capacidad de una persona en conseguir estrictamente a ciertas normas y principios de la vida. La disciplina se debe en gran parte a factores motivantes externos y no a creencias internas. Por ejemplo, una persona llega a tiempo al trabajo porque tiene miedo que lo despidan, sigue la apariencia y el orden de la ropa porque quiere ser aceptada por la sociedad. La autodisciplina es el método más eficaz de autodesarrollo, lucha contra las adicciones y sobre todo contra los hábitos negativos. Llegar tarde, dejar todo para mañana, captar situaciones problemáticas o controlar las emociones. Bueno, ¿y entonces? ¿Para ser más productivo y enérgico, qué necesitas? La respuesta es necesidades y metas. Para construir disciplina es importante saber. Conocer y fortalecer la autoestima. Saber cómo tomar acción. Adquirir hábitos de personas proactivas y exitosas. Hacer uso del poder de tu mente para lograr objetivos. Vencer las trampas que desafían la productividad. Enfrentar los miedos y vencerlos. Todo esto y mucho más está descrito entre las páginas de este audiolibro que ha sido realizado con la intención de ayudarte a reactivar tu vida. Puedes alcanzar metas y objetivos. Puedes ir adelante incesablemente hacia tu destino. Puedes demostrarle a ti mismo que eres capaz. Y mucho, mucho más. ¿Quieres vencer la procrastinación y que nada te detenga? El momento de comenzar es hoy. Este es el audiolibro que necesitas. La clave eres tú y nadie más. Solo necesitas conocer los principios con los que vas a darle una vuelta a tu vida. Desplázate hacia arriba, compra ahora con un clic. Rompe el hechizo que tiene la pereza sobre ti. Una vez que sepas cómo funciona, pierde el control que tienen sobre ti. Al finalizar la escucha de este audiolibro serás una persona 100% diferente.